China, Rusia y los países BRICS tienen planes a medio y largo plazo para crear un rival para el dólar estadounidense. Gente, Fernando haciendo otro video para el canal de Supervincia Moderna, hablando sobre los planes que tienen estos muchachitos. Rusia, China, Brasil, Sudáfrica, India. En algún momento Argentina estaba coqueteando con la idea de entrar en lo del BRICS. El plan que tienen para reemplazar al dólar. Gente, esto es algo que conocemos muy bien en Argentina, la pérdida del valor de la moneda que usás. Esto lo experimentamos en Argentina cuando de golpe el peso argentino no valía nada. No sigue siendo el caso, que sigue devaluándose continuamente. Y uno mira al dólar y dice, el dólar es la... y bueno, el dólar por ahora sí lo es. Pero los planes que tienen estos muchachitos, esta gente, es muy distinto. Ellos quieren hacer algo que destruya al dólar y no solamente que lo quieren hacer, ya lo están haciendo. El banco del New Development, una institución financiera creada por BRICS, para un bloque de mercados emergentes, dicen que no tienen planes inmediatos para crear una moneda rival, dice el vicepresidente y jefe financiero de la institución esta. Mientras que los BRICS están haciendo... están empujando para hacer más comercio entre otros y localmente con monedas locales. Cuando hablan moneda local, hablan de la moneda propia. Cuando hablan los chinos de moneda propia, hablan de la moneda que eventualmente traerían como BRICS. En algún momento saldrían con, no solamente una moneda china, sino una moneda para todos nosotros, que reemplace al dólar. Una moneda BRICS, ponele, lo que sea que llamen. Hoy por hoy, esa moneda no existe, pero lo que sí existe es la moneda china. La moneda china ya se está usando cada vez más. Y en muchos casos se usa en vez del dólar. Pasó recientemente en Argentina que pagaron parte de la deuda con moneda china. Fue una de las primeras veces que se aceptó que pague Argentina con moneda china y no con el dólar estadounidense. Pero eso ya te muestra para dónde están yendo las cosas. Dice acá, no están listos para desafiar el dominio del dólar. Dice Leslie Mastrop en la entrevista. Dice, the development of anything, alt-term is more of a medium or long-term plan. Cualquier desarrollo será para mediano o largo plazo. O sea, es interesante que, por un lado, te están diciendo que sí, estamos desarrollando algo para reemplazar el dólar, pero es a mediano o largo plazo. Primero, me estás admitiendo que lo estás intentando hacer. Me estás admitiendo que tu intención, me estás admitiendo que tu objetivo, el plan, es sacar una moneda que destruya al dólar, que lo reemplace. Destruyo es una palabra fea. Que lo reemplace para el comercio entre estos países. Pero el tema es que no son solamente estos países. Son otros países que están en esta posición anti-occidente. Vos tenés Estados Unidos, tenés Europa. Europa tiene su propia moneda. Pero lo que son países, algunos países en Latinoamérica, no todos, porque, como ves, Brasil es parte de BRICS, pero lo que es Occidente contra Oriente, o lo que sea, países anti-occidentales, Irán, lo que sean que estén en contra de Occidente, se van a ir sumando a BRICS y a este New Development Bank. El bloque fue formado en 2009, estuvo, está luchando para ganar cada vez más tela global, como contrabalanceo a la moneda, al dólar estadounidense, y sus aliados tradicionales. Tienen acuerdos internacionales, such as the World Bank, ¿sí? Way to counterbalance the dominance of the U.S. oil and its traditional allies have in multilateral financial institutions, such as the World Bank and International Monetary Fund. Como contra para balancear al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Pero estos, ya el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, probablemente en algún momento, y bueno, está bien, se acepta otra monedita más. Y ahí es donde el dólar cae en picada, cae como lo vimos nosotros en Argentina. El momento en el que eso pasa, cae en picada. Todavía, dice, todavía el renminbi chino está a un largo camino para recorrer, para volverse una moneda de reserva. Una parte clave de la estrategia de los BRICS del New Deal Development Bank, que tiene ya 50 billones en capital, ¿no? 50 billones tampoco es tanto. Planea agregar más compañeros de economías emergentes este año, en un intento de expandir su capacidad de préstamo. Tradicionalmente, los países BRICS, además de los países BRICS, dice acá, Bangladesh, está Bangladesh y United Arab, los Emiratos Árabes. Uruguay está en el proceso de adherirse y también Arabia Saudita ha aplicado. Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Uruguay. Son cada vez más países que van sumando, ¿no? Y lo que están buscando, en definitiva, aquí dice que el 40% of the lending, el 40% del mercado. Mira, hoy por hoy, solamente ya con leer, con que Emiratos Árabes, Arabia Saudita, son países que se van a ir sumando. Hoy por hoy, la hegemonía del dólar no puede decir que es total, pero anda el 60%, el dólar es la moneda. ¿Y de qué estoy hablando acá? De la moneda con la cual comercian los países, ¿no? Un país con el otro, decís, vos yo tengo una moneda, vos tenés otra, ¿en qué arreglamos el precio de las cosas? En dólares, bueno, genial. Vendo en dólares, importo en dólares y te manejas con el dólar. Eso es algo que buscan cambiar. Y ya los chinos están diciendo, no, a nosotros cuando lo compras, compras en moneda china. En Argentina ya está pasando. En Argentina han logrado pagar a una de estas instituciones que tradicionalmente solamente aceptan dólar, aceptan ahora también moneda china. Tenés al euro, que el euro también es una parte significativa. Pero, ¿qué pasa? El euro tiene este papel porque en la Unión Europea vos tenés países ya que por sí mismos, Europa, tenés Alemania, tenés Francia, Italia, países que tienen economías fuertes en sí mismas y comercian entre ellos en euros, ¿no? Y por eso es que esto se mantiene acá. El tema con el dólar es que Estados Unidos mantiene una hegemonía mucho basado en la fuerza militar que tiene, pero gracias a eso consigue imponer a su moneda como la moneda para el comercio en todo el mundo, ¿sí? La moneda con la que todos comercian. Y vos fijate como acá la moneda china no está ni siquiera reflejada. Esto no es un reflejo real del poder que tiene cada uno. Si vos mirás esto, vos decís, bueno, ¿qué? ¿Los chinos qué? ¿No importan? China, Brasil, todos estos los BRICS que están acá haciéndose los dormidos, que están esperando a qué? Están esperando a juntar suficientemente peso específico como para usar paso y comerle la mitad de fuerza al dólar. Se van a quedar con la mitad de lo que hoy tiene el dólar, seguro. En el momento en el que hagan eso, esto le termina pasando a Estados Unidos. Se le cae el dólar a pedazos. Y especialmente el que más lo va a sufrir de todos es Estados Unidos, que son los que tienen la moneda. El resto de los países dicen, bueno, que ahora que en chino te venden moneda china, bueno, en Argentina chupan huevo, 100% de inflación. En Europa tienen su euro, que a mí me mueve el dólar, nada. Entonces, cuando vos tenés este panorama y tenés estos tipos que evidentemente están armando algo para pegar un zarpazo, y además si vos pensás en que esta hegemonía está fuertemente basada en el poder militar que tiene Estados Unidos, hoy tenés una guerra donde Estados Unidos no se decide si está metido o no. Este tipo invadió Ucrania cuando dijo que no iba a invadir, invadió Ucrania igual. Tenés a este otro tipo que dice que no va a invadir Taiwán, a veces dice que sí lo va a invadir, pero bueno, tenés también un poderío militar y una pérdida de poderío y presencia en el mundo del país que está respaldando el dólar, ¿no? Entonces, con este cambio de panorama, esto no refleja la verdad del poderío de cada país. China, durante la pandemia, China mostró a todo el mundo, humilló a todo el mundo cuando desde su propio territorio empezaban a volar aviones para todos lados con chinos infectados y nadie podía decir nada. Es más, decías que tenías fobia contra los chinos y no permitías que aterrizaran. Entonces, los tipos cerraron su propia frontera y desde la ciudad donde estaba la infección hacían vuelos para todos lados y nadie pudo decir nada, ni una sanción le metieron a China con la pandemia. Y fue algo que salió de ahí. Fue algo que ellos hicieron en un laboratorio de los chinos. Entonces, cuando vos te vas a hacer una cosa así, te das cuenta de que como chinas son los que hacen todo, el peso que tienen, había que comprarle a China desde los barbijos, los respiradores, todo había que comprarle a los chinos en medio de la pandemia. Ahí China mostró que ellos son los que manejan las cosas. Tienen un poder que si bien por ahora ellos deciden permitir usar el dólar, en el momento en el que digan, no, 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 no. Acá no se usa más esto. Acá se empieza a usar nuestra nueva moneda creada BRICS. Porque esto es lo que usamos entre nosotros y esto es lo que ustedes quieren usar si quieren comercializar con nosotros. Lo cual, tenés derecho a hacerlo desde ya. Pero lo que tiene que decir esto, va a haber un cambio muy grande, ¿no? En el peso de las cosas como están en el mundo. El poder que tiene el dólar va a dejar de ser de manera instantánea. En el momento en que estos tipos anuncian una nueva moneda, esto se lo comen crudo la mitad. Gente, nada, esto es como están las cosas. Nos vemos en la próxima. Tengan todos un muy buen día. Cuídense.